Es mucho más que una estrella de la canción, es una leyenda viva de la música, un artista único e irrepetible. Te voy a dar una pista, Teresa. Dice que tú eres una de sus queridísimas. ¿Quién será? José Arati. Está con él. Así es, él es uno de los grandes artistas que ha dado este país y no ha querido perderse una despedida tan especial como la de hoy. Lo tengo aquí a mi lado. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, José. Buenas tardes, María Pérez. Buenas tardes, queridísima amiga mía. Sí, a ella la llamo queridísima. No querida, sino queridísima. Es un placer estar aquí esta tarde y sabes que, al igual que esta tarde y de muchas tardes en nuestra vida, desde el Tívoli, o sea, desde hace muchos años para acá, siempre voy a estar contigo, siempre. En lo que tú hagas o dejes de hacer, ahí voy a estar siempre contigo. Son siete años y medio, cerramos un ciclo, ¿verdad, Rafael? Y abrimos otro. Y abrimos otro, efectivamente. Esta carrera tiene eso, cerramos un ciclo y mañana abrimos otro. No sé si, como artista, que además le hemos dedicado muchísimo tiempo en el programa, y podemos, además, vanagloriar. Bueno, y además, sí, yo quería dar las gracias a María Teresa, por supuesto, y al programa, porque han dado la oportunidad a mucha gente de cantar en español, de cantar en directo. Por ejemplo, yo me acuerdo que he presentado ahí, por lo menos, seis o siete discos de los últimos míos. Siempre ella, bueno, tú, María Teresa, has estado en mis cosas, en mi vida, sabes que te quiero muchísimo, te tengo una admiración y un respeto enorme, me considero como tu hermano, yo sé que tú me quieres mucho también, porque esas cosas se notan, se notan. Y, como les decía aquí, a tu mandado, a tu mandado, al que me has mandado, se cierra un ciclo y se abre otro. Así que vamos a esperar con mucha ilusión el nuevo ciclo de María Teresa Campos. Un abrazo muy grande, que quiero muchísimo, muchísimo. Gracias, José, muchas gracias. Gracias, querido Rafael, por estar siempre, siempre a mi lado, como yo, cada vez que pueda, y si en algo me necesitaras, que no tienes por qué necesitarme a mí, porque eres muy grande, pero si eso llegara, yo estaría siempre contigo, porque verdaderamente eres muy importante en mi vida, como lo eres también en la vida de otras personas, pero en la mía más. Gracias.